Amigos de Fiesta.com, un nuevo video en el canal. Vamos a arrancar, señores, ahora con las camisetas de la Primera División y Segunda División de Francia. Si estuvieron viendo nuestro Twitter, arroba Nonoloco10, estuvieron viendo que hay marcadores en la Segunda División. La primera vez que tenemos marcadores en una Segunda División y llega a la Liga Francesa, lo cual mucho se comentaba que este año era el año que llega a la Liga Francesa completa. Bueno, no pasó, mientras que vemos las camisetas del Monaco, muy lindas las tres. Muy bonitas. Algo que no pasó y que seguramente va a ser el caballito de batalla, además del salto gráfico de FIFA 22. Va a ser el plus de tener la Liga Francesa completa en FIFA 22, creo yo. Es algo muy raro que hace mucho tiempo, venimos con los marcadores. De la Liga Francesa, con mucho contenido del fútbol francés. Recién este año se suma Marsella y Lyon con escaneos a lo que es el PSG. Así que seguramente vamos a tener novedades del año que viene con la Liga Francesa mucho más completa de lo que está al día de hoy. Quizás algo parecido a la Liga Española, Bundesliga y la Premier League, sin ser exclusiva 100%. No creo que se la saquen a PES, que la eliminen de PES. Como pasa quizás con la Bundesliga, ¿no? Que no se le dejan ni siquiera poner. Quizás va a ir algo parecido a lo que es la Premier League y la Liga Española. Pero quizás al PES le dejan las camisetas y ese tipo de cosas. Y en las camisetas en el Nantes, mientras estamos viendo eso. El Lille, local visitante y alternativa, muy buenas también. Así que bueno, atentos al FIFA 22 que quizás el fútbol francés viene mucho más completo de lo que está ahora con más estadios y más cosas. Vamos con local, alternativa, visitante. Local, visitante del Marsella. Dos camisetas, seguramente quizás va a haber actualización de kits. Eso para mí, alguna novedad vamos a tener. Montpellier y Marsella pasan así. NIMS y el NISA. NIMS, local y visitante y alternativa. NISA, local y visitante. Pasamos al Olympique de Lyon y al PSG. Local y visitante. Local y visitante del Lyon. Local y visitante del PSG. El Paris Saint Germain. El Lens y el Estrasburgo. Lens, local y visitante. Alternativa. Tres camisetas. Para Lens, para el Estrasburgo. Local y visitante. Saint-Étienne y el Brest. Saint-Étienne, local y visitante. Local y visitante. Y alternativa. Para el Brest. El Reims y el Rens. Local y visitante. Ah, que linda está. Y alternativa. Visitante local del Rens. Linda camiseta. Y ahora sí, vamos a la segunda división. Liga 2. BKT. Local y visitante. La UCEA. Local y visitante. Amiens y Nancy. Local y visitante del Amiens. Nancy. Local y visitante. Chomot. Y el Climont Foot. Local y visitante. Local y visitante. Mira esta, está bueno. Vamos con el Gingamp y el Trois. Gingamp. Local y visitante. Local y visitante. Marca Licop. El Chambri y el Sojo. Local y visitante. Local y visitante. El Sojo. Vamos ahora con el Gingamp y el Chatero. Local y visitante. Local y visitante. Deja, le bro y el París. Fútbol Club. Local y visitante. El París. Local. Y visitante. Y pasamos al Po. Y al Rudis. Mirá, dos camisetas. Linda esa. El Toulouse. Local y visitante de Caen. Mira que linda esta. Con la franja. Me gusta mucho. Y el Toulouse. Y así vamos cerrando. Dunkerque y el Balenciennes. Local y visitante de Dunkerque. Local y visitante del Balenciennes. Ahí con esa imagen. Abajo, ¿no? Abajo de la camiseta tiene una imagen. No sé si es un acancho o qué. Parece ser. Del Balenciennes. Bueno, señores. Así llegamos a las camisetas de la primera división y segunda división de Francia. Vamos a ver qué pasa en FIFA 22. Pero bueno, en este FIFA 21 tenemos marcadores y nuevas caras para la liga francesa. Señores, les dejo hasta acá. Llegamos. Les mando un beso. No se olviden de dejar su like. Compartir con su like. Suscríbete al canal. Y nos estamos viendo en un próximo video acá. No, 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 loco, diez. Chau.